Yo contigo, en lo contrario, me he vivido y lo agradecido Más que todo, en el alma de tu chico Que mañana, también te regalas No me lo, no tienes que decir en tu libro Lo bueno que yo he sido contigo Lo malo que tú has sido contigo Más que en el barco, no has sido lo mejor que he tenido Más que todo, en el barco Que mañana, también nos conocimos Yo te brindé mi respeto El mismo que hoy ya te tengo A pesar de tanto tiempo Porque he estallado el ejemplo De la madre de Jesús En los medios de una rosa Que me guiamos muy bien Mi amor, José también me puso celoso Y pura voz de cielo y perdido Más que es tu esposa Los cielos y llaman De la madre de Jesús ¿Qué se? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre la puerta? Más que todo, eres la madre de mis hijos, que mañana me comienzo en mi casa. No me acuerdo, no te dejo decir en tu libro, a lo que no he sido contigo, a lo que no he sido contigo, a lo que no he sido contigo. Y de veras, muchas gracias, por acompañarme ayer algo. Muchas gracias, nos despedimos de todos y cabros de ustedes. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. No, no lo tocamos.